Yo por ti te haré toda mi vida ¿Qué más yo te puedo dar? Vos es bella, bonita y preciosa Quiero tu boca besar Yo por ti daré toda mi vida ¿Qué más yo te puedo dar? Vos es bella, bonita y preciosa Quiero tu boca besar 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 ¡A la calle que voy! Y es que me gustas tanto Yo sin tu amor me muero De ti estoy enamorado Y solo darte un beso Quiero, quiero besar tu boca Y descifrar tus secretos Y si me dejas, sigo besando Y en esa de tu cuerpo entero Quiero tu boca besar Yo quiero tu boca besar Quiero tu boca besar Yo quiero tu boca besar Y que por ti yo me vuelva loco Y un besito te quiero dar Quiero tu boca besar Yo quiero tu boca besar Quiero tu boca besar Yo quiero tu boca besar Quiero tu boca Quiero tu linda boca Son tus labios que me provocan Quiero tu boca besar Yo 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 quiero tu boca besar Calle Pa, pa, pa la calle D infinite Por tu boca besar Quiero tu boca besar Porque yo quiero tu boca besar Yo quiero tu boca besar Quiero tu boca besar Como vasителia Yo quiero tu connais Quiero tu boca besar Quiero tu boca besar En el largo Entre esas soporte Que la dulce Como vas הצ Yo quiero tuash Para ti Estoy enamorado En el largo En el lado Quiero te quiero Quiero tu boca besar Y es que por ti yo me vuelvo loco y un besito te quiero dar Quiero tu boca besar Quiero un besito en tu linda boca y no te molesto mas Quiero tu boca besar Quiero tu boca en tu linda boca son tus labios que me provocan Que tu boquita besar Que tu boquita besar Que tu boquita besar Que yo besar en tu boca besar Que yo besar en tu boca besar Que yo besaré, que yo besaré en su linda boca Para la calle, para la calle Para la calle